Vistiendo a los escucha En un mundo lleno de traición Enfrentados al dolor Sacrificios y sufrimientos En un infierno intenta crecer Reprimidos y con castigos Y nuestros sueños exentos De placer Y solo ven oscuridad Un amerito De adicciones Una respuesta en todo clara Que recorre Hacia el encuentro Del delirio que enfrenta la verdad Con subiendo su inocesidad Resistiendo entre ríos Enfrentados al dolor Y solo ven oscuridad ¡Vamos! Cochido de cancion Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor Enfrentados al dolor